Este es la historia de una mujer muy buena Ay, yo quería una chinita que tenía siete, la muy indigna Y ocho conmigo, nueve con el desgraciado de su marido, de su marido El directorio telefónico Y sigue la cuenta Nueve tenía, diez con un sargento de policía, de policía Once con Mena, doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con Pérez, catorce y el carcelero de las mujeres, de las mujeres Quince con Sixto ¡Listo! Chucho Jacinto y José Nueve tenía, diez con un sargento de policía, de policía Once con Mena, doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con Pérez, catorce y el carcelero de las mujeres, de las mujeres Quince con Sixto Vete con cinco gringos de San Francisco, de San Francisco Con los perros y los gatos, eran veinticuatro, eran veinticuatro Que ella tenía, la muy indigna, la muy indigna, la muy indigna Y la ñapa, Octavio Ramírez ¡Venga a bailar!